King Jin Haeon Vamos a ver si le pega finalmente Pues si le pegó Madre mía Que golazo acaba de marcar Silva Madre mía Pero como le ha pegado, además tocó creo que en alguien de la barrera Y el balón se ha envenenado directamente a la escuadra No se si llega a rozar en alguien o va directo el balón